Noticias, vamos a conversar de inmediato con el doctor Mario Amoretti, experto en Derecho Penal, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queremos conocer, por ejemplo, qué penas le corresponden a las personas que bloquean las carreteras e impiden el libre tránsito, ocasionando daños, perjuicios que ya conocemos y que padecemos, además, en las regiones, sobre todo del sur del país. Doctor Amoretti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. A ver, recuérdenos, ¿qué dice el Código Penal en relación a estas penas concretas? El Código Penal señala como delito de terrorismo aquel que infunde alarma, temor, utilizando medios catastróficos o armas como artesanales, artefactos pirotécnicos o bombardas. Pégase un poquito más al micrófono. Bombardas, las que causan lesiones a los policías, por ejemplo, incendios de edificios públicos, privados, atentan contra los bienes de la sociedad. Esto se considera como acto de terrorismo. ¿Pero pueden ser acusados con el actual ordenamiento jurídico? Por supuesto, por supuesto, porque... ¿Se había planteado una modificación? No, no. Ya está el Código en la ley. Si no, hay que individualizar. Porque, indudablemente, una marcha de protesta no siempre todos son terroristas. No, hay infiltrados que están perpetrando estos actos deleznables. Por ejemplo, y también tenemos que las Naciones Unidas considera como delito de terrorismo la toma de aeropuertos. Arequipa, Cusco, Juliaca. Este es acto de terrorismo. Lo dice la ley. Usted bien lo ha dicho, hay que individualizar, digamos, esos casos específicos. Pero, digamos, del ciudadano que ha salido a protestar, que también son muchos, sale a protestar y de pronto lo detienen, precisamente porque está en el bloqueo de una vía. ¿Ellos a qué se exponen penalmente? Desde el momento en que bloquean una carretera sin intercindar cualquier medio contratráfico, está en curso el delito de extorsión. Que se considera que es este delito y va de 5 hasta 10 años de pena privativa de libertad cuando se producen estos bloqueos de carreteras. Tenemos nosotros que estos asesinatos que se han producido en contra de policías utilizando fuego es homicidio calificado. Tenemos nosotros que es la que cause lesiones a los policías utilizando cualquier medio contundente como hemos sido testigos y se produce la muerte, va también a su competencia privativa de libertad hasta 20 años. Tenemos nosotros que se producen actos como, por ejemplo, estamos viendo dos condenados por apología al terrorismo. Es la exaltación, la justificación, el enaltecer a un acto terrorista o a una persona que ha sido condenado por delito de terrorismo. Y la pena puede ir hasta 15 años. Si por figura delictiva no nos quedamos atrás. Y del otro lado, los efectivos de la Policía Nacional, y ahí la disposición del Ejecutivo, vayan a desbloquear las vías, en respaldo disuasivo de las Fuerzas Armadas. Pero la parte legal de defensa, digamos, si la policía actúa, los mandan al frente. Pero ustedes están, entiendo, formando un grupo de abogados para defender precisamente a los policías que se puedan ver involucrados en denuncias. Y lamentablemente, estos policías han sido denunciados, pero los envían prácticamente al sacrificio solamente como medio defensivo un escudo de plástico. Y existen discretos legislativos, existen leyes que facultan a la policía y a la Fuerza Armada a utilizar sus armas en defensa de ellos. Y el que cause una lesión o la muerte a alguien que los está atacando es una legítima defensa y, por lo tanto, están en el centro de responsabilidad penal. Cumpliendo los protocolos que los propios policías saben, es decir, el no limpio para el cuerpo y demás. Por supuesto, en que caso pueden utilizar sus armas, pero si los obliga a que vayan sin armas, ¿cómo se defienden? Y hemos visto los alevosos ataques que son objeto por parte de los manifestantes. Y ustedes, un grupo de abogados, está haciendo la convocatoria para ayudar, digamos. Está César Lacazaki, el doctor Lamaspuccio, Julio Rodríguez, Andía, en fin, hay varios grupos de abogados que tenemos experiencia. Porque con el doctor Lacazaki defendemos a gente del ejército que ha sido denunciado justamente. Y yo considero que una de las razones por las cuales el ejército no ha querido entrar es porque ingresan, hacen algo en defensa de la sociedad y de las personas y son encima denunciados y continúan procesados hasta la fecha. Doctora Moretti, muchas gracias por estar con nosotros. Solamente, una palabra. Bueno, lo hago como padre. Mi hijo se ha doctorado en Alemania en la Universidad de Miones, obtuvo la máxima nota que suman con la de... Acaba de... También ocupó el primer puesto en filosofía jurídica. En filosofía y le dieron la oportunidad como premio a que dicte seis meses filosofía jurídica en la Universidad de Miones. Y acaba de retornar a Alemania. Y le han hecho entrega de un diploma y un trofeo de el mejor trabajo de la Universidad de Miones en el año 2021. Este es un orgullo como padre y para el país. No, lo compartimos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moretti. Muchas gracias. Mario Moretti, experto en Derecho Penal, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llegamos a la parte final y ampliación de noticias.